¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más al curso de Estrategia Digital. El día de hoy estrenamos Plataforma Nueva. Es una plataforma que tiene una curiosidad muy interesante. Por ejemplo, a través de mi dispositivo puedo controlar sus computadoras y ver quién está y quién no está presente. Vamos a ver. Este alumno de acá. A ver, hola. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola. ¿Y se va a ir? ¿Hay alguien en casa? Oh, bueno, al menos la televisión está apagada. ¿Alguien? ¡Yujú! ¡Holi! ¡Va! ¡Nimo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.